León se declaró listo para la Liguilla del Fútbol Mexicano, luego de imponerse por 2-1 a Pachuca, en duelo de la fecha 17 disputada en el Estadio Nou Camp. Los goles de la victoria fueron obra de Raúl López en propia meta al minuto 25, así como del costarricense Joel Campbell al minuto 52, a pase de Ángel Mena con un espectacular contragolpe. Por los hidalguenses, Víctor Guzmán al minuto 50 había logrado el empate momentáneo. Con este resultado, los panzas verdes sumaron 41 puntos en el primer sitio de la tabla general. Los de La Bella y Rosa, que no ganaron ninguno de sus nueve juegos en calidad de visitante, se quedaron con 26 unidades y podrían caer al séptimo sitio si Necaxa gana su compromiso ante Querétaro. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Nosotros somos la verdadera. La invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Telmex de Guadalacara, Jalisco. Con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!